¡Uy! ¿Qué tenemos? ¿Vamos a abrirla? ¿A que sí? Aquí está el Pokémon Espada y Pokémon Escudo. ¿Tú quieres también? ¿Vamos a abrirla, verdad? Vamos a abrirla. 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 Voy a escoger a la chica que es así con ojos castaños. ¿Vale? Venga. Vamos allá. Y obviamente le vamos a poner Mimi. Vamos a ver. Vamos a comenzar nuestra aventura. Vale, ya está. Supuestamente no se puede cambiar, así que aquí está. Aquí parece que estamos viendo como la tele. Un presentador. Un presentador. Qué ojos verdes. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon. Galar se distingue, o sea, se distingue por su suberante naturaleza y su belleza de sus localidades. Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon. Sí, así es. Esta es la región. En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas. La verdad es que cuando viste Pokémon, madre mía, es un poco raro, ¿eh? La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente. Se encuentran por todas partes, en el mar, en el cielo, incluso en plena ciudad. Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir. ¿Los entrenadores Pokémon? ¡Ah! Me he dejado llevar por la emoción. Aquellos que aún no me conozcan, soy Ross. Sin más dilación, recibamos con un fuerte aplauso al mejor entrenador, Pokémon de Galar. Disfrutemos del espectacular combate que nos dispara... ¡Lyonel! Es el campeón Pokémon, supongo, de Galar, ¿no? ¿Encuentra amistoso o no, Lionel? Aquí se acaba tu racha de victorias. La palabra derrota no existe. Adelante, Charizard, muestra el poder de tu energía. O sea, algún día tendremos que enfrentarnos a ese Charizard Gigamax o algo así. Un precioso culo. Me encanta, lo siento, pero lo pienso capturar en cuanto pueda. Esta es nuestra casa y ha venido a visitarnos. ¿Paul o Paulo? ¿Cómo se llame? Un Dolce Snorlax. Bueno, un mini Snorlax. Estamos aquí con nuestro móvil ahí jugando al Fortnite. Hola, ¿hay alguien en casa? Y Mimi no abre ni la puerta, ¿eh? Eh, ¿qué tal, Mimi? Anda, es este un móvil nuevo. ¿Lo estás estrenando viendo el combate de exhibición de Lionel? No te olvides de darle ánimos con la pose Charizard. Esta es nuestra madre, ¿no? Supongo. Hola, Paul. ¿Qué haces aquí? ¿No es hoy el gran día? Hola, pues sí. Por eso he venido lo más rápido que he podido a buscar a Mimi. No vale la pena estarse pegado a la pantalla. Total, en casa grabamos todos los encuentros. Vámonos, Mimi. Y tráete la bolsa que seguro que cae algún regalillo. Que tengan buen día. Ah, ¿nos podemos mover ya? Bueno, ha dicho que nos traigamos la bolsa. Eh, qué dulce. Está como durmiendo. Se acaba de despertar. Bueno, ha dicho que vayamos... ¿Dónde está nuestra habitación? Ah, porque no tiene puerta. Uy, qué mamola. Este peluche de Ivy es muy agradable al tacto. Me encanta. La consola de última generación situada. Y tenemos un póster. Hay otro póster. Un reloj. Una pedazo de tele para jugar aquí al Pokémon. Un armario. Me encanta. Me gustaría ver la habitación de chico. Supongo que será igual o... ¿O qué? Bueno, vamos a coger nuestra bolsa. Aquí tenemos nuestra mega bolsa. Que sobre todo la del chico es mucho más grande que la de chica. Vale, ya nos hemos puesto guapas. Y bueno, aquí nos dice eso. Que hay guardado automático. Que lo que voy a hacer es desactivarlo. A ver, espérate. Era en opciones. Lo voy a desactivar porque según he leído, vale, y me han dicho varios subs, pues que hay que quitarlo. Porque puede ser que esté dando como errores o algo así, vale. Así que casi, casi mejor lo voy a quitar. Pues vámonos. Ya estamos listas para nuestra aventura Pokémon. Vamos allá. Sal fuera que Paul te está esperando. Vale. A ver, ¿dónde está? Ah, está aquí afuera. O sea, que él tiene un bulú. Tiene una ovejita. Vamos a ver. Ostras, Mimi, qué pedazo de bolsa te has traído, ¿no? Bueno, así podrás llevar a cualquier Pokémon que te dé mi hermano, por muy grande que sea. Anda. La verdad es que son súper grandes, ¿eh? Anda, mira, es un bulú. ¿Qué hace aquí, amiguito? ¿Qué quieres pasar allí? Pero no se puede, está cerrado. Pero bueno, ¿qué te ha hecho la cerca? La vas a dejar hechas astillas con tanto placaje. Ni se te ocurra cruzarla, ¿vale? El bosque o Niria está lleno de Pokémon muy peligrosos. Y ahora pasando a cosas más importantes. Vamos, te he hecho una carrera hasta mi casa, Mimi. ¿Crees que puedes seguirme el ritmo con esa bolsaca a la espalda? Lo intentaremos, ¿no? Y un battlefield. Y hay ovejitas por allí. ¡Cómo mola! Me encanta. Y por ahí supongo que no vamos a poder pasar. Porque hay dos bolús. Pues esta debe ser la casa de... Casa de Paul. Vale, pues vamos para allá. Mira, tienen una barbacoa y todo. ¡Cómo mola! La casa... Es una casa rústica, ¿no? Vamos a entrar dentro. Aquí está la mamá de Paul. Supongo que tiene el mismo color de pelo. Hola, mamá. Hola, hijo. Ah, ha venido con mí. ¿Has venido con Mimi? Hola, Mimi. ¿Y Lionel todavía no ha llegado? No, aún no. Mira que eres impaciente a veces, hijo. Debe de estar a punto de llegar a la estación de Pueblo Par. Ah, vale. Pues será mejor que vaya a buscarlo. Con lo... Con la mala orientación que tiene. Se perdería hasta... Para encontrar el baño. Muy bien. Así que... Me quedo más tranquila. ¿Vienes tú también, Mimi? Así lo conoces y yo fardo tu hermano un rato. Yo me voy adelantando, pero te espero por el camino. Bueno... Pues vamos. Qué guay. La verdad es que hay un montón de detalles. Mira que hay un Pokémon. Me encanta. Qué bueno. Vámonos corriendo. Quiero ya mi Pokémon. Como os dije. Chicos. En Pokémon Espada. Que es mi... Mi juego que voy a jugar al 100%. Vamos. Y más del 100%. Pues voy a escoger a Escoburni. Que bueno. Que ya lo tengo escogido. Y jugaré a ratos en Twitch. ¿Vale? A ratos libres. No va a ser serie. ¿Vale? Porque iré jugando mi aventura. De lo que vaya pudiendo jugar. ¿Vale? Y luego... Aquí en YouTube. Pues subiré por capítulos. ¿Vale? Pokémon Escudo. Y en esta edición. Pues ya veréis. Cuál voy a escoger. No va a ser Escoburni. Va a ser otro de los dos. ¿Vale? Arreando. Que es Gerundio. Pero antes escúchame bien Mimi. Si te aventuras en la hierba alta. Los Pokémon salvajes. Se abalanzarán sobre ti. Yo tengo a Ulu. Así que puedo defenderme sin problemas. Pero tú aún no tienes ningún Pokémon. Así que pasando de la hierba alta. ¿Vale? Pues vamos a ver. Ruta 1. Vale. Pues tenemos que ir por aquí. Porque no nos deja ir por la hierba alta. Uy. ¿Y esa gente? Vamos a ver. Mirad el río. Como mola. Pueblo Par. Este es Lionel. Es famosísimo. Y es un poquito chuleta, ¿no? Como estamos, Pueblo Par. El campeón Lionel está de vuelta en casa. Seguiré dándolo todo en combate por vosotros, mi adorado público. ¡Oh, eh! ¡Viva nuestro Incombatible Campeón! ¡Gracias, gracias! Seguid entrenando a vuestros Pokémon y nunca le digáis que no a un combate. Espero que algún día vengáis a desafiarme para arrebatarme el título de campeón. Desafiar al campeón son palabras mayores, por mucho que entrenemos. ¿Si tú Charizard es demasiado fuerte para mortales como nosotros? Vaya, vais a hacer que Charizard se sonroje. Mi compañero es muy fuerte, sí. Pero vuestros Pokémon también pueden serlo. Nunca tiréis la toalla. Espero que vengan a desafiarme muchos aspirantes duros de pelar. Mi sueño es que los entrenadores de Galar luchen y fortalezcan juntos para algún día llegar a ser los más fuertes del mundo. Me encanta Charizard. ¡Lionel! Es su hermano. ¡Ey, Paul! Lo siento, gente. Mi fan número uno ha venido a buscarme. ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez. Has crecido por lo menos 3 centímetros. Ni uno, ni uno menos. Con esa vista de lince es normal que nadie haya logrado vencerte aún. Y tú eres, no me lo digas. Puedo verlo en tu mirada. Mimi, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti. Es un placer. Ante ti tienes al mayor fan de Charizard de la historia. Y, modestia aparte, al entrenador más fuerte de todo Galar. No por nada me llaman el campeón in... Imbatible. Lionel, Mimi, os he hecho una carrera hasta casa. Como no os deis prisa, os quedáis en comida. Este Paul le gusta más competir que a un Snorlax, un árbol de vallas. No le vendría nada mal tener un rival que alimentarse esa competitividad. Ambos podrían hacerse increíblemente fuertes. En fin, gente, muchas gracias por haber venido a recibirme. Y recordar, un campeón no nace, se hace. ¡Ey, que vamos los últimos! Bueno, aquí estamos en la casa. ¡Quiero ya mi Pokémon! Oye, Lionel, ¿no te habrás olvidado de lo que me prometiste, no? Dijiste que nos darías un Pokémon a Mimi y a mí. Yo siempre cumplo. Paul, vuestro campeón favorito, os ha traído un regalo de categoría. Con estos Pokémon, a vuestro lado, podréis hacer vuestros primeros pinitos mientras tratáis de convertiros en unos entrenadores de aupa. Vamos a ver. Echarles un buen ojo. ¡Me encanta el sonidillo que hace! Y la verdad es que el de agua también mola muchísimo. Mi favorito, tengo que decirlo, que es Skuburni. Pero, como ya lo he escogido, un Pokémon espada, para probarlo, ¿vale? Y tener un Pokémon diferente. Pues quiero utilizar, creo que entre Soble y Gronkai. ¡Pobre! Le ha echado agua. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Venid aquí, pequeñajos! Ha llegado la hora de que elijáis un Pokémon. ¿Cuál escogemos? Te dejo elegir a ti primero, que yo ya tengo a Wooloo. Vale, pues me voy a poner, voy a escoger a él, ¿vale? Pero, como ya sabéis que soy un poco Gansina, para las naturalezas Pokémon y todo esto, y para que me salga hembra, porque quiero a este Pokémoncito hembra, así que voy a ver el primero que me sale. Y si no, pues esperaré a que salga hembra, ¿vale? Pues vamos a escoger a este pequeñín. ¿Quieres ponerle un mod, eh? Así que se ha elegido a Soble, ¿eh? Veo que tienes buen gusto. En ese caso, yo te elijo a ti, Skoburni. Prepárate para entrenar a Saco, porque pienso convertirme en el próximo campeón. Así se habla, Paol. Con vuestros Pokémon podréis motivaros mutuamente y competir por ver quién se hace más fuerte y consigue derrotarme primero. El monillo. No te preocupes, pequeñajo, tú te vienes conmigo. Y no te dejes intimidar por Charizard. Todo lo que tiene de fuerza, lo tiene de corazón. Chicos, la cena está lista. Traed a vuestros Pokémon y vamos a comer. Conozo Chiquitín. Que no lo he dicho. A Soble le he puesto el mod que yo he querido, ¿vale? Que se llama Amphitrite. Que es la reina del mar. Que es la esposa de Poseidón. Y bueno, he querido ponerle este mod a este Pokémon. Porque es un Pokémon de tipo agua. Y creo que le va bien. Pero a los demás Pokémon, vosotros mismos, me podéis decir si queréis tener un mod, ¿vale? Vuestro, de cualquier Pokémon que vaya capturando aquí en la aventura. También se han hecho inseparables. Así me gusta. Creéis siempre en vosotros y en vuestros Pokémon. Si no dejáis de combatir y confiáis los unos en los otros, quizás algún día lleguéis a ser rivales dignos del campeón. Un Pokémon inabatible. Hey Lionel, no hables en plural. Aquí el que te va a ganar soy yo. Y lo sabes. Pero si te empeñas, no me queda otra. A partir de ahora eres mi rival oficial, Mimi. Y no pienso perder contra ti. Tener un Pokémon no te convierte en entrenadora por el morro. Hay que ganarse el título a base de entrenar y hacerlos luchar. Yo juzgaré si tenéis madera de entrenadores. Y qué mejor forma de demostrármelo que un combate Pokémon entre vosotros dos. ¿Qué dices? ¿Damos el comienzo del primer combate Pokémon de tu vida? Pues venga. Estupendo. Confía en tu compañero Pokémon y cuida bien de él. Si cumples eso, arraja tabla. El resto es solo elegir movimientos que demuestren lo fuerte que es. Y por encima de todo, disfruta del combate. Pues vamos allá. ¿Estáis todos listos? Pues allá vamos. Combate Pokémon. Nuestro primer combate. Aquí contra nuestro rival y amigo Paul. Que creo que tiene dos Pokémon. Porque sí. Le salen dos. Y tiene a Wooloo y al Pokémon que acaba de escoger. Yo tengo aquí a Amphitite. Que es mi súper... Sople. Que lo ha escogido hembra, como habéis visto. A ver, Destructor, a ver qué hace. Bueno, tiene bastante ataque físico, por lo que parece. Yo quiero una naturaleza, pues que no le baje el ataque físico. Ni el especial, por si acaso. Y luego, como se pueden cambiar, pues ya está. Veremos a ver qué naturaleza ha salido. Vamos a ver. Destructor. ¡Hula! Lo hemos derrotado enseguida. Mira, ya hemos subido al nivel 6. Pistola de agua. Bueno, como tienes, Coburni, un pistola de agua. Vamos a ver. Sí, en los ataques especiales es bueno este soble. Y luego miraré a ver qué naturaleza ha salido. Venga, pistola de agua. ¡Ah, mira! Somos más veloces. ¡Hula! Pues no está mal. ¡Eh, ya dominas las ventajas y desventajas! Placaje. Bueno, nos ha hecho un poquito de daño. Tampoco tanto, ¿eh? Venga, pistola de agua. ¡Ale! Escoburni ha caído debilitado. ¡Oh! Hemos subido al nivel 7. A ver, velocidad. Yo creo que... ¿Puede ser miedosa? Si es miedosa... ¡Buah! Ojalá. Ahora lo veremos. He perdido a pesar de tener dos Pokémon tu soble y tú sois demasiado fuertes. Pues hemos ganado. Eres la caña. Ya veo por qué mi hermano te ha dado un Pokémon. Vuestros Pokémon han librado un combate de Aupa. Tanto que ha estado a punto de sacar a Charizard para que participara. Pero digo yo que ahora se ha ganado un merecido descanso. Dejad que os cure. Pues haré. Quiero pedirte un favor, joven. Promesa. Acepta el desafío de Paul y conviértete en su rival. Competid entre vosotros para volveros más fuerte juntos. Leonel, me voy a volver súper fuerte. Vas a ver. Anda. Estírate y deja que combata en los gimnasios Pokémon. Tú no te andas con medias tintas, ¿eh? Así que quieres participar en el desafío de los gimnasios, el mayor evento de la región de Gala. No me extraña, pero antes de nada tenéis que aprender más sobre los Pokémon. Y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokédex. Necesitáis conseguirla cuanto antes. Llevarla siempre encima y podréis obtener información muy útil sobre los Pokémon y de qué son capaces. Pero no creáis que se trata solo de rellenar entradas con datos, ¿no? Es mucho más que eso. Pronto veréis que completar la Pokédex es un muestro. Es una muestra de entusiasmo y amor que se siente por los Pokémon. Tenemos una misión, Mimi. Si queremos una Pokédex, tenemos que ir al laboratorio Pokémon. Me gusta que este entusiasmo que os traéis se lo haré notar a la profesora. Yo voy a ser el nuevo campeón. Completar la Pokédex será pan comido. Y solo al principio me pienso convertir en una leyenda. Deberías contarle a tu madre que nos vamos a buscar una Pokédex. Pues vamos, ¿no? Bueno, pero antes voy a mirar a ver mi Pokémon. Mi pequeñina. ¿Qué naturaleza? ¡Oh, menos ataque especial! Más defensa. Agitada. Bueno, no os preocupéis. Ahora luego hago un reseteo y ya está. No ha pasado nada. Mira, la cerca está abierta y Wulu, que estaba ahí. Antes no paraba de meterle placajes. No se habrá colado dentro, ¿no? Es totalmente prohibido el paso. La nieta de la profesora se coló de niña y las pasó moradas. Para colmo, después le cantaron los 40. Mimi, ¿qué hacemos? Pues tenemos que ayudarlo, ¿no? Lo mismo digo. En situaciones como esta, lo correcto es hacer lo incorrecto. No se hable más, Mimi. Démonos prisa. ¿Qué pasará, chicos? Pues en el siguiente episodio lo veremos. Así que espero que os haya gustado mucho este capítulo. Y ya sabéis que si queréis que le ponga algún mote vuestro a alguno de los Pokémon que vaya capturando aquí, pues me lo podéis dejar justo aquí abajo en los comentarios. El Pokémon que os gustaría que capturase o simplemente que le ponga un mote vuestro a alguno de los Pokémon. Así que me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!